¿Por qué no reconoces que me amas? Lo siento y lo veo en tus ojos. Eres la culpable de este amor y de este odio tan grande. Una tierra fértil para las pasiones contenidas. Donde el odio echa raíces. Y crecen los deseos prohibidos. Aquí se siembra ambición y se cosechan traiciones. Y la venganza convierte al amor en pecado. Cuando me enamoro. De lunes a viernes por la tarde en Nova.